muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenido a otro vídeo de lore en este caso la segunda parte de rondo at the rainbows en nos quedamos en la primera parte pues con la tita fedegé haciendo la épica la verdad que es muy pro invocando una nueva flotilla en este caso de iron black vale de la primera guerra mundial en escapa flow y a continuación tenemos la segunda parte seguramente hay una tercera donde todo va a explotar de una forma que no tiene sentido ya lo veréis la verdad que las cosas van a ir torciéndose o no dependiendo del punto de vista o de la facción que vayamos viendo o analizando en cada uno de los ya digo capítulos del lore así que nada no voy a hacer mucho spoiler que disfrutéis de esta segunda parte y como siempre muchas gracias a todos los que apoyáis este vídeo con un like con un comentario o con cualquier otra forma de apoyar el canal y la comunidad lo dicho que disfrutéis bien en el capítulo 8 llamado el renacer no aquí no solamente tenemos a seidlitz como barco renacido sino que también ha aparecido toda la flotilla de barcos que han venido en este evento vale estás sms qué pasa que friedrich como digo baja los brazos y todas las y el recién nacidas pues por fin empiezan a reunirse alrededor no de todo lo que sería el batiburrillo que ha llegado a este a este reenactment bien conocemos a seidlitz que es el crucero de batalla de la sionbrad vale que dice es bueno de verte de nuevo friedrich aunque recuerdo que la última vez pues luchamos juntas espera todo eso parece que me he equivocado de persona está hablando de la fdg que luchó en aquella batalla no de la fdg que estamos viendo ahora en este lore vale ya que ella es simplemente otra civil creada a partir de los cubos a partir de esos planos y por lo tanto no en la fdg que se conocía antaño no en este caso seidlitz en aquella época bien como digo esto es un reenactment no nos hemos movido de vida temporal pero sí que hay que hacer honor o hay que explicar un poquito cuando un barco es de una generación de otra vale etcétera o de cierto año y de fdg no te preocupes todos los ríos fluyen hacia el mismo océano amiga mía bien básicamente york que también renace por ahí dice nunca esperé experimentar algo así no luchó también que se despierta como de su siesta es bastante dormilona en este caso este personaje vale y básicamente están ahí como ya empezando a conocerse un poquito con sus bromitas típicas y demás no así que bueno fdg básicamente le dice aquí a luchó que le pregunta oye si no me necesitáis para nada me vuelvo a dormir y nada también renace por ahí turingen como digo el vin también renace en lo que sería pues esas dos enden la de clase 3d y también la de clase conisbert la verdad que es muy guay porque al llamado que ha hecho fdg con los cubos como que vienen las dos está todo muy guay no pero bueno dice fdg no sé la razón exacta de por qué pero me parece que ninguna nave nueva puede emerger de este lugar es decir simplemente en las que ya existieron en aquel entonces no y dice turingen ya veo quizás eso también tenga sentido no quizás sea el destino yo acorazado turingen prometo luchar una vez más por las aeronad también se presenta el bien crucero ligero de aeronad tal 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 la verdad que es como muy pesimista si necesitáis ponerme como escudo de carne utilizadme en plan la tía como ya dándose por vencida no cada una tiene como su carácter y aquí acá alguien dice nunca esperé que algo así fuera posible elisabeth no ya le hace la pregunta a ella fingiste ser tomada por iron blad a modo de evitar sospechas de los cuarteles generales como ya veníamos haciendo hincapié en anteriores eventos estamos intentando que los headquarters no nos controlen más los headquarters no sepan nada de lo que están haciendo en este caso las sick girls y también con el comandante porque porque algo trama la humanidad con eso ya digo esos lideratos como siempre no la tiranía y dice queen no voy a responder a tu pregunta acá y vale y dice bueno me lo esperaba y ahora que no bien que les sabe dice desafortunadamente no es así como funciona este lugar fue diseñado como un sitio de experimento para las aeronad así que acá y aquí dice interesante así que no solamente puede hacerlo cualquier facción sino que además hay como una serie de impedimentos con la tecnología no porque le dice acá y anteriormente que bueno ya que fdg ha sido capaz de invocar en este sitio a su a sus barcos o crearlo vosotros también vais a poder no pero queen elisabeth como digo le dice que no porque este experimento fue hecho por las aeronad por lo tanto este reenactment solamente tendrá algunos ajustes no como algún parámetro como si tuviese el código fuente algún personaje de aeronad en este caso fdg para ser la única capaz de llamar o crear estos personajes en este reenactment vale bueno a lo que viene enden y dice york oye enden están bien no ha dicho nada en todo este tiempo y dice enden sí estoy bien y aquí empiezan a hablar la enden y la evil enden en este caso la dark vale y como digo una es la de la clase dresden la blanca y luego la de conisberg que sería la de clase pues un poquito más avanzada se supone que serían la de color darkness vale las dos han sido llamadas y dice soy el cisne del este y dice friedrich el cisne del este así que entonces eres la de la clase dresden no cuando le habla la de luz lo que pasa que luego también habla la otra y dice fdg parece que vuestros destinos estaban entrelazados no cuando se ha llamado aquí así que sí las dos son una pero que cada una de esas versiones pertenece a una clase diferente de un año diferente no un barco del 906 y otro del 916 más o menos bien y ojo porque aquí enden le vuelve a decir lo mismo a fdg no de que no es la fdg que conocía no y de fdg sí estáis en lo cierto sobre tu pregunta no te preocupes yo también soy vale una cristalización de un deseo así que básicamente no soy la fdg que tú conocías no aquí empiezan a bromear un poquito lucho haciendo hincapié en lo de cuando le presenta fdg a akagi y también a fikaku estos son nuestros nuevos aliados no para ya hacer las presentaciones son portaaviones fikaku akagi de la sakura empire y dice lucho qué diablos es su portaaviones no en plan claro ellas todavía no han visto la tecnología al ser barco de la primera guerra mundial y ya te vas a los portaaviones que prácticamente son de segunda no guerra mundial y entonces claro están ahí un poco rayadas no y dice lucho en un momento espera está diciendo en serio que esta niña de ahí es la reina pensé que se suponía ya para terminar las presentaciones no que tendría que tener un poquito más grande en esta zona no tener un poquito más de armadura en este área bueno le están metiendo una caña aquí lucho se ríe un montón luego turingen también le vacila un poco pero de manera más educada no diciendo que el isabel como que está en la reina pero si apenas tiene pecho no apenas tiene armadura en esta zona bueno se están mofando de la pobre y queen elisabeth se dice sí sí lo dije él seguí burlando de mí que voy a quitar algo de esa grasa no con mi batería principal bueno que las va a matar no le dice de hecho tú ya estás muerta le dice lucho ahora que se están metiendo ahí como un poquito de cizaña a lo que suikaku también fedegé le dicen oye venga vamos a parar ya esto pedirle disculpas y dejamos ya esto para poder continuar no bueno simplemente ya terminando como digo el capítulo vale dice queen elisabeth bueno yo lo único que quiero es pues cooperar no junto con las ironblad como ya he dicho las reales y cooperarán con las alianzas pero las alianzas no se forman tan fácilmente de la noche a la mañana así que como sí porque puede que sea fácil para nosotros trabajar juntas pero nuestras facciones están más divididas que nunca repito los cuarteles generales siguen en conflicto el de royal levy con ironblad por temas históricos no pero el juego nos mete este guiño de que como son civil y no tienen pues ya digo no tienen más que ser creadas y no tienen esos recuerdos y no se lo cuenta su facción pues pueden tomarse el lujo de olvidar esos problemas de sus antepasados e intentar cooperar un poco no así que bueno dice recuerda que la puerta de la singularidad vale no recuerdan por aquí se mantiene abierta por la energía del exterior así que no es para siempre y como bien dice aquí fedegé en efecto ahora mis amigos de la flota alta mar tengo una pregunta para todos ustedes qué pasó exactamente en escapa flow bien en el capítulo 9 en esta memory lane se supone que lucho va a empezar a explicar lo que pasó y todo ello porque esta fedegé pues las ha invocado no con estos cubos y demás bueno simplemente le pide esta fedegé a luchos y a la flotilla que por favor expliquen qué fue lo que realmente pasó aquí pero claro lucho dice que ella no son los barcos que había en aquel entonces simplemente son pues esos recuerdos vale esa ya digo esa manifestación de esos recuerdos que ahora mismo se han convertido en civil gracias a fedegé no te quiere decir no sabemos bien si te podemos responder lo que tú quieres escuchar porque realmente no somos los barcos de aquel entonces simplemente somos esos recuerdos evocados que nos hemos transformado en lo que ahora estás viendo y dice turingen bueno sin embargo ya sabes que puede ser difícil explicarte las cosas no la verdad que en aquel entonces no tenemos recuerdos de haber llevado navegantes es decir no tienen recuerdos de haber sido buques de guerra con tripulación sino que los recuerdos que tienen es como si fuesen ship girls en aquel entonces o sea que en aquel entonces también había ship girls es lo que están intentando decir vale en esa primera guerra mundial la verdad que mis recuerdos parecen no ser desde la perspectiva de un buque de guerra sino desde la de una persona tal cual lo dice turingen durante este capítulo vale así que bueno simplemente dice que elisabeth ya veo una reestructuración de la cognición así que no ha sido sólo mi imaginación parece ser que sí en aquel entonces también había este tipo de ship girls y la verdad que lucho dice confundida la verdad que yo también no bueno simplemente ya digo esto es lo que nos están intentando explicar y dice lucho mira la mejor forma de explicar lo que pasó es revivir lo que ocurrió y comentarlo no así que nos ponen el ejemplo de lo que estaba pasando en aquel entonces y empieza el espectáculo vale seis leads ahora sí que sí recreando lo que ocurrió en este sitio de escapa flow dice que antes de llegar a escapa flow la flota de air hombre está faiteando contra la sire donde tiene una conversación seis leads y york entre las dos dicen que hasta que no terminen de matar 100 sirens no pueden volver y demás no menuda victoria aplastante lucho también habla de lo mismo siempre bostezando las victorias aplastantes no siempre me dan sueño ella como digo siempre está como somnolienta no y dice el vino se acercamos al territorio de la royal navy apuesto que nos van a designar como si fuésemos hostiles y van a empezar a abrir fuego ojo cabe recordar que esto que estamos diciendo es el recuerdo valga redundancia de lo que ocurrió en la batalla que nos lo están comentando ahora estos personajes que hemos invocado vale cuidado no está ocurriendo en este mismo instante así que bueno simplemente esto es mala idea dice en una declaración de guerra no creo que la royal navy se atrevan simplemente estamos siendo perseguidas por siren e intentamos pues escondernos un poquito en ya digo nos vemos forzadas a entrar en la costa de capa flow porque si no pues las siren nos acribillan no así que por favor le piden a turing en la flota lucho concretamente que mande un mensaje de que por favor que no somos hostiles que estamos siendo perseguidas por siren y demás y dice suikaku bueno pero esto es violar el tratado de las aguas internacionales no y lucho sí pero es que no es la primera vez que lo hacemos y la verdad que nunca ha pasado nada no y además la royal navy en aquel entonces habían sido bastante pues estaban tocadas no de muchos ataques de la siren así que no tienen demasiadas fuerzas todavía no bien cuando nos acercamos a las aguas estas de escapa flow bueno concretamente el recuerdo de lo que pasó de esta flotilla de aéron blas de las sms que se acercaba a escapa flow warspite les avanza les avisa que por favor de media vuelta que están metiendo en aguas que no deben no nos vamos a abrir fuego así que yo por donde habéis venido y ya está no y entonces justamente aquí lucho como que le empieza a entrar sueño vale porque ya sí que se dan la vuelta y empiezan a disparar a la siren mientras que la royal navy ve lo que está ocurriendo en aquel entonces y por lo tanto aquí pues lucho ya la de nuestro momento la que está hablando con fedegé contándole la historia le empieza a entrar sueño y le da el relevo a la tita shade lead que continuaría en el siguiente capítulo no la cual le pide disculpas a su majestad porque lucho siempre está como digo bostezando y tiene mucho sueño la pobre está cansadita no bien en el capítulo 10 por fin sale a la luz lo que ocurrió realmente en este escapa flow no en el pasado bueno nos van a empezar a contar la historia vale tanto seis como también en den ya que lucho se ha ido a echarse una siesta cita como digo ante la proximidad de las siren nos comenta seis litz solicitamos una demora en el plan vale básicamente solicitar un alto el fuego con lo que sería la cita royal navy las iron bed y éstas aceptaron vale porque ya digo que estaban disparándose las aeromas con la siren de aquel entonces vale de repente éstas aceptaron porque claro el principal enemigo de la humanidad era la siren y luego ya tendrían sus rencillas entre facciones no así que la verdad que sí pero todo iba demasiado bien hasta que aparecieron unas siren comenta seis litz de un calibre muy muy superior el cual ellas eran incapaces de hacerle nada incluso con sus baterías principales de acorazado le hacían racuños a su armadura y de hecho la potencia de fuego de estas nuevas siren que aparecían era muchísimo más diferente mucho mucho más superior de lo que habían visto hasta ahora vale estos barcos de la primera guerra mundial así que bueno reventó prácticamente la mitad de su flota vale si la royal navy que intentaron ayudar y también la flota de airman cada una toma una apoyada de una ruta diferente para coordinarse cada una entre sí y matar a esa siren pero resulta que la siren contraatacaron con un nivel de siren bastante superior vale así que bueno como dice enden en efecto esa siren estaba a un nivel superior así que que había pasado con la flota del royal navy bueno la royal navy literalmente se fueron a entre comillas suicidar con todo el valor que pudieron y esa flotilla de warspa y de compañía pues se adentró incluso más en el agua y fue un poco cagada no perdieron bastante ese efectivo entonces claro que es lo que dijo enden dijo mira lo mejor va a ser que nos retiremos estas siren son muy 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 fuertes así que dicen de venga va retirada de inmediato nos vamos no pero aquí justamente el cicalco dice así que le dieron la espalda y huyeron no la cicalco de nuestra línea temporal aquí donde estamos manteniendo esta conversación de estos recuerdos de lo que pasó y dicen de no 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 al final en aquel entonces decidimos darnos la vuelta no sé si por el miedo o por valor o por simplemente por responsabilidad y decidimos ir y volver a ayudar a las royal navy que se habían quedado ahí encerradas contra las siren no era una jugada muy valerosa la verdad que muy imprudente pero no podíamos dejarlas así después de habernos ayudado y habernos dado cobijo entre comillas no podemos dejarlas allí no entonces bueno sí que se dieron la vuelta la rescataron y entre la flota royal navy y la flota aéreo de lo que quedó después de esa siren tan grande decidieron hacer otro nuevo tratado ya no solamente el del alto del fuego sino de que juntas ir a escapa flow que les diesen asilo y allí defenderse porque esa fortaleza era muy muy fuerte y ni siquiera la siren se atrevían a ir allí vale la royal navy sin dudar lo aceptaron se fueron todas juntitas a escapa flow huyeron de esa nueva siren de poder altísimo y de ahí la historia vale de que por eso terminaron las ironas en escapa flow que cojones pasaba no bueno ya sabéis que escapa flow es una de las mejores bases de a nivel mundial no también lo comenta por aquí la señorita enden tienen aprovisionamiento muy bueno una posición estratégica increíble una capacidad defensiva alucinante es una de las mejores bases para repostar para cualquier cosa tienen defensa absoluta vale como digo defensas asombrosas y una gran reserva de suministros que eso era lo más importante también en aquel entonces vale entonces ya digo se podía reabastecer cualquier barco en un momento clave no de una batalla bien entonces pregunta con elisabeth pero estuvo de acuerdo nuestra flota con vuestra propuesta sí 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 decidieron en alto el fuego se volvieron a escapa flow como comentaba y allí una vez allí vale simplemente las royal navy a pesar de que la alianza era un poco rara les dejaron el asilo no y también les repararon los cascos todo no o sea con las trataron como si fuesen royal navy a la sirena porque sabían que el enemigo abatir eran las siren no pero claro pregunta muy inteligente suikaku cómo puede ser que si volvisteis a escapa flow haya terminado toda escapa flow tal y como vemos aquí en este reenactment destruida todo en llamas no es decir entonces la siren a pesar de no atreverse nunca atacar esa zona al final sí que atacaron escapa flow cuando vosotros mientras estabais allí no las ayudas junto con la real navy y dicen bien deducido suikaku sin embargo la historia es un poco más complicada que eso no al principio todo era normal nos abastecíamos de provisiones nos ya digo nos repararon un poquito los cascos y demás pero de repente vale la siren decidieron atacar porque al principio todas las aerobladas no teníamos poder de comunicarnos con los cuarteles generales desde allí vale era como que habían interferido en sus comunicaciones y pensábamos que era una trampa de la royal navy de aquel entonces pero cuando nos giramos y vimos que la royal navy tenía el mismo problema ya supimos que era cosa de las siren no y dice suikaku son los signos de un mar espejo no son las claves las características de un mar espejo y dicen ah así que así es como lo llamáis la verdad que no teníamos ningún nombre no ningún término para referirnos a esto hasta ahora no y dice después de que comenzara ese fenómeno de otro mundo las siren empezaron a enviar aviones era como que eran más destructivos de lo normal la verdad que nosotros teníamos aviones mercantes recordemos que en aquella época los portaviones como que no y por lo tanto esos aviones que habían enviado las siren eran de otra época mucho más avanzados con mucha más capacidad de potencia de fuego pues claro para un barco de la primera guerra mundial que tú le mandas un avión de combate con bombas y de todo de la segunda pues era infumable vale no pudieron con ellas no no tenían sistemas de antiaéreo y por eso los personajes en el juego vienen con un tercer slot de equipamiento que es arma de destroyer o un antiaéreo pero ya digo con una eficiencia muy baja y era precisamente por esto no así que bueno suikaku dice creo que las sirenas tenían un portaaviones desplegado cerca vale ya veis que el portaaviones era un portaavión bastante fuerte no bien como dice seis lindas baterías de defensa costera de la royal navy de este escapa flow pudieron hacer que sobreviviésemos a la primera oleada la segunda e incluso la tercera oleada de la siren pero a partir de ahí ya era prácticamente o huimos de escapa flow o nos van a reventar ya no podían más no aguantaban más vale y en ese preciso instante cayó vale un rayo de luz del cielo que esta es la clave vale y ahí se detiene nuestra memoria mi memoria dice seis lindos así que ya no recuerdan más nada de eso ni siquiera sabían el propósito del rayo de luz que caía y tampoco quien lo había creado no y como dice queen elisabeth las piezas empiezan a encajar no a caer en su lugar akagi comenta muy interesante esta información difiere de todo la que tiene nuestros superiores realmente lo cambia todo ni siquiera traicionaron las iron blad a las royal navy y tampoco las royal navy las iron blad todo fue un suceso el cual fue ocultado por este rayo de luz y también los head quarter entendieron lo que quisieron no en aquel entonces soy caco dice que tiene una teoría sobre esa luz tendría sentido que fuese el rayo omisor de purifier cuidado con esto vale purifier que ya sabemos que ha estado bastante bastante por ahí en algunos eventos siempre manipulando o jugando a dos bandas vale cuidado con esto repito pero bueno vamos a dejarlo por ahí vale así que nada simplemente ha sido un honor estar en presencia de todos estos nobles guerreros comentaba por ahí seis lids hablando de ficaco que ya se había enfrentado un montón de siren anteriormente y por eso sabía todos estos términos y friedrich dice antes de terminar tengo una pregunta creéis que podríais eliminar a la siren de ahora de aquí de este ruinadmen que he invocado yo después de haberos transformado en esta versión de civil y dice que nos pides exactamente fdg no dice seis lids bueno turinger básicamente dice en otras palabras nos está dando la oportunidad de vengarnos verdad fdg así que todas ellas están de acuerdo la tita elvin que siempre están como que gafando las cosas siempre dice lo contrario para que suceda como digo lo inverso no siempre dice ojalá me hundan para que no le hundan es como que gafen entonces siempre tiene que decir lo inverso a lo que quiere conseguir vale esto está muy gracioso a lo largo del lore pero bueno simplemente friedrich ya dice porque preguntaba endem pero esto es una orden fdg una orden de que bueno ya que nos has creado nos ha dado vida de nuevo que nos enfrentemos a esa siren porque tú lo pides y dice no no es una orden sin embargo vosotras como sigles que debéis de defender a la humanidad de la siren y demás creo que podréis defender estos océanos por para la humanidad no sería una buena práctica también y dice endem seis lids despierta lutzov tenemos enemigos a los que derrotar no así que se va a volver emocionante la lucha bien en el capítulo 11 nos sacan prácticamente de la zona de combate literalmente nos ponen un escenario donde estamos fuera de la singularidad vale en el n a ocean y aquí nos encontramos con prince oigen y z2 las cuales están teniendo una conversación dicen cosas muy interesantes como que por ejemplo están manipulando el radar no manipulándolo le pregunta z2 a prince y ésta le dice que esta vez no aunque otras veces ya sí que lo ha hecho no bueno básicamente lo que están intentando hacer es ganar tiempo vale porque a la hora de la verdad han de estar preparadas para luchar y ya sabéis que fdg le ha pedido a prince oigen y demás que se encargase de piratear la señal los ranares y demás e interferir vale con esas interferencias para que tanto la sigue el union como la northern parliament que se acercan con una flota masiva vale en la cual está el psíquican pues vean como muchas señales muchos puntitos en el mapa y pues no sepa muy bien qué es lo que está pasando no pero bueno ya sabemos que esto es un poco trolita o es el plan que está utilizando prince vale pero que bueno simplemente lo que quieren aquí es que gracias a esta interferencia no se acerquen demasiado como digo esa flota masiva y tener un poquito a ese invitado cerca que es el comandante o sea que realmente quieren que venga lo que pasa que tienen que alejar al resto no como para que los cuarteles no se entienden de lo que está ocurriendo aquí que de hecho lo comentan no si nos metemos o nos enfrascamos en un combate muy bueno pues muy grande literalmente lo que estamos alentando es que los headquarters se metan entre medias de lo que estamos planeando aquí que no queremos que se enteren no bien y aquí prince hoy bien dice que vamos a ir a por las north's parliament de las que se están acercando vamos a atacarles a ellas vale no a la sigue el union y esta dos que está un poquito pues acongojada no dice que si debemos de luchar que así sea no pero intenta por favor no agredir demasiado a los rivales no pues ya digo realmente no quieren hundirlas algo se cuece no y prince dice que no se preocupe aunque quisiese no puedo porque tengo que mantener la señal del bloqueador no toda esta señal que está interfiriendo los radares de la sigue el unión y de la north's parliament bien ahora en el capítulo 12 aquí literalmente volvemos dentro de la singularidad otra vez con lo que sería suikaku y toda la flota que ha renacido sailis y compañía donde simplemente ahora ya ponemos en marcha el plan de fdg de pues intentar volver a luchar contra esa serie en aquel entonces y aquí pues simplemente suikaku nos da el soporte vale la suikaku de nuestra línea temporal al meterse en este renacmen le da soporte a la flota de sailis y compañía vale con sus aviones bueno bastante bien no sailis nos da las gracias y aquí comenta algo muy interesante no y es que suikaku detecta un mark 2 tipo de barco producido en masa no de la sirien con ese tipo de blindaje donde dice que prácticamente no sería rival ningún barco de pues esta primera guerra mundial no podría atravesar su blindaje no lo cual le dice sailis que no es del todo correcto ya que bueno tanto luchó como se le dicen que con fuerza de voluntad en el pasado consiguieron derribar alguno que otro no pero realmente era una matanza unilateral de un lado para otro las siren tenían muchísima ventaja con esos modelos en aquel entonces no partían con ventaja y se notaba por eso toda la flota como digo en esta batalla fue aniquilada tanto la siren blad y la royal navy no a pesar de que con un poquito ya digo como que con determinación consiguieron bajar algún que otro barco y hundirlo bueno suikaku dice es como dijo una vez mi casa no lo importante no son las estadísticas sobre el papel sino tu voluntad al luchar no ahora es que está bastante guay este capitulillo porque simplemente hace otra conjetura la tita suikaku dice me pregunto si acá y acá acabaron como lo hicieron porque perdieron el rumbo no y las ganas de luchar haciendo referencia a esa batalla de midway imagino pero bueno escucha estas siren son fáciles de manejar para las chicas de los barcos como la de este tiempo no lo dice su kaku así que ellas no van a tener ninguna oportunidad contra nuestros aparejos no nuestro equipamiento vamos a darles cañita no bien en el capítulo 13 básicamente es una continuación de este testeo de esta batalla no donde las siglas se están dando cuenta de que el simple hecho de ser siglas las hace mil veces mejores que cuando eran una embarcación como tal no porque dicen que son muchísimo menos espaciosas entre comillas ocupan mucho menos espacio por lo tanto el enemigo es mucho más difícil que les dé un disparo imagina el típico barco del vuelo warship bueno pues la sigla es simplemente un una persona una humanoide la cual pues ya tiene todo en lo que sería los aparejos el día en su espalda y demás no entonces eso hace que sea mucho más difícil que les impacten a ella y que no hace falta que haya una crew entera vale la marina un montón de pues ya digo de soldados en este caso marinero los cuales pues tengan que como que guiar esos cañones preparar el disparo cargarlo y disparar no y apuntar simplemente ellas al ser civil se notan que son muchísimo más poderosas no como que ya la batalla de barcos ha quedado obsoleta con este nuevo diseño de la civil recuerdo en aquel entonces la primera guerra mundial ya se dan embarcaciones como tal pero aquí al renacer con los cubos de la sabiduría gracias a fedg pues aparecen como si piel simplemente este capítulo que hace es remarcar y otra vez comparar esto vale durante todo el transcurso del capítulo dejando constancia de que se están quedando asombradas ellas mismas de su nuevo poder vale gracias a ser esas siglas bien como digo el bien también sorprendida de su poder de combate finalizando el capítulo simplemente llegan unos aviones enemigos y entre todas se decide tanquearse el daño para ver si aguanta el blindaje una auténtica pro sinceramente pues bueno simplemente están derribando los aviones que vienen ya del enemigo ese aircraft carrier que tenían la siren en aquel entonces y ahora sí que son capaces de derribar sus aviones vale aunque tengan un poquito antiaéreo por lo tanto la flota parece ser que ya está bastante más fuerte y aquí tanto la enden de clase dresden como también la conisberg la que es más oscurita pues le dicen que la fuerza de enden no es para burlarse el uso y dice claro mírate la que se ha convertido en una pro lo tenéis fácil no como sois dos pero bueno si tienes algo que decir habla y míranos a los ojos no así que bueno enden bastante pro en este capítulo 3 y el capítulo 14 es un capítulo muy cortito pero con información muy importante en este caso se titula sospechas este capítulo consta de una opinión bastante basada de la titakagi donde bueno prácticamente las iguel que son estas de aquí siguen ahí luchando las que han sido renacidas por los cubos de la sabiduría gracias a fedeg y siguen entrenando no están adaptándose a sus aparejos pero claro aquí pregunta algo muy interesante soy caco después de visualizar no que están ahí pillándole como que el tranquillo a sus nuevos aparejos y dice acá y antes de esto friedrich lo ha vuelto a hacer el equilibrio de poder entre las facciones está en riesgo de derrumbarse prácticamente porque al ritmo al que están creciendo las iron blood esto podría perder un poquito el ritmo no de crecimiento de cada una de las facciones la verdad que esto es complejo pero sí tiene razón bastante acá aquí si caco dice tienes algo en mente no le pregunta dice no nada en particular si caco venga te voy a preguntar algo hemos necesitado nosotras alguna vez adentrarnos o entrenar para conocer y poder utilizar bien nuestros aparejos es decir realmente hemos necesitado de un entrenamiento como esta single que han sido ahora mismo renacidas y si caco ahora que lo dice no la verdad que nosotras incluso mi casa que era anterior a nosotras nunca necesitaron entrenar para entender sus aparejos no es raro y aquí entraría fedegeno y dice que perspicaz eres no la idea de que el cubo cree un aparejo para un personaje o un barco en este caso de una manera concreta al casco que tenga el personaje vale es decir qué tipo de calibre puede llevar según pues las prestaciones o sea las características del barco vale dice que esto simplemente se trata de una directriz más que de una regla fija nosotras a través de nuestras investigaciones la pro de fedeg dice que han puesto en práctica diferentes aparejos en barcos que ni siquiera tenían dicho armamento esto es muy tocho vale por eso hago mucha pausa y mucho hincapié en este capítulo así que dice permíteme recordarle a kagi que nuestro rondo aún está en marcha por favor tengan paciencia y véanlo hasta el final vale no se sentirán decepcionadas y dice que aquí muy bien haré lo que me comentas esperan hasta el final y ahora para sus adentros piensa que están aquí perdiendo el tiempo en tonterías en frivolidades como que las sigles nuevas se estén adaptando a los aparejos mientras que el reloj de la singularity está en marcha cuando se acabe no podrán salir de aquí también está la sazur lane por fuera esperando para ser pues ya digo atacadas las iron blood y la royal navy ellas por esta facción de la sigle union y north of the parliament que están por ahí afuera no y bueno queen elisabeth también se queda ahí pensativa mirándole a kagi y le dice hey porque me están mirando no qué pasa tú y yo solamente somos espectadoras por aquí del gran plan de fdg pero la verdad que acá hay muy inteligentemente aquí piensa que es solamente espectadora hay algo que debe de saber tanto queen elisabeth como también espera que lo sepa el psiquicán que no le están contando y qué va a ocurrir aquí bien el único detalle importante del capítulo 15 es básicamente que siguen peleando y se siguen acostumbrando a sus aparejos pero de repente menciona touring en que simplemente estamos combatiendo contra siren de tamaño normal no de un navío de guerra pero sí que suikaku mencionó algo sobre unas siren humanoides no enemigos humanoides de pasada así que realmente esos serían los de otra liga no la de la liga de suikaku y demás no así que bueno simplemente ya digo se están enfrentando ahí que no les importaría enfrentarse a enemigos más tochos pero básicamente lo van a decir al final del capítulo y es que ahora las que estaban siendo cazadas esta flotilla pues ahora son las cazadoras vale van a ser las hunters de las siren básicamente algo interesante que dicen es que cómo se está desarrollando no el sistema de las facciones y están hablando de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años recordamos que ahora mismo ellas tienen pues la mentalidad y los conocimientos de la primera guerra mundial y están hablando con barcos de la segunda no está fedejez wikaku etcétera dice que cómo se está desarrollando el tema de las facciones pues básicamente que las azul lane se han ido por un lado y que las crimson axis por otro entienden que ambas tienen que unir fuerza para derribar a la siren o eliminarlas pero que lo hacen o lo entienden de diferente manera no por eso mismo aún no se han unido del todo siguen siendo pues un poquito más flojas no están ya digo son frágiles la verdad que si se juntasen serían mucho más fuertes como dice por ahí en den y tendrían más estabilidad no aunque tengan el mismo objetivo bien parece mentira que haya tenido que venir un humano frágil como dice por ahí para ser la clave el conocido como el comandante dice aquí en den vale muy importante porque ya desea ver al comandante mi querido humano bueno simplemente este es el detalle no que ya entienden cuál es o cuál ha sido la evolución de las facciones a lo largo del mundo desde la primera hasta la segunda guerra mundial así que todo ha sido unido o va a ser unido gracias al séquita capítulo 16 el principio del fin aquí parece ser y dice vale la señorita que cuánto tiempo falta para que se cierre suikaku aunque nos ponen antes vale justo antes de esa frase que la búsqueda de esta super arma de siren pues no ha sido la verdad que muy fructífera ha sido un poquito ya digo todavía no han encontrado nada no pero bueno simplemente ya digo a la singularidad no debe de quedarle mucho tiempo no tal y como comentan por ahí importante vale suikaku dice no te preocupes aún hay tiempo no y viene la tita lutzov y le dice a fdg que bueno que ya han terminado y deberían de empezar a prepararse para salir de aquí no simplemente han estado pues entrenando la verdad que se siente bastante bien mira qué fácil puedo vencer ahora hasta siren no que me aniquilaron anteriormente dice la señorita lutzov pero claro dice fdg no te sientas preocupada no y ni pidas tampoco perdón la verdad que tu otra tú la del pasado pues lo hizo lo mejor que pudo y ahora no tiene sentido medir el pasado con los estándares del presente no así que bueno ahora te sientes preparada para enfrentarte a un adversario más fuerte le pregunta y dice 6 litz si afirmativo no hace deje luchar en nombre de la humanidad y de las ironblad es mi misión por favor deja que nos reincorporemos formalmente a las ironblad y dice fdg esto es muy emotivo no no hay necesidad de reintegraros porque las ironblad nunca os han dejado atrás siempre habéis estado con nosotras hija mía bueno en den dice que terriblemente sentimental para alguien que es evidentemente una manipuladora no le dice en de bueno en de ni se corta no obviamente se lo está diciendo la versión darkness siempre que salga en comillas está hablando la versión como digo de conis ver vale que conste que no somos tus hijas no le dice aquí lo que sería a enden y dice bueno entonces simplemente no llamaré así lo único que quería decir era que siempre que seáis ironblad es que soy de mi familia bueno así que este era tu único objetivo no le dice a kagi a fdg y dice no no del todo no era mi único simplemente es uno de ellos esta chica servirá muy bien a las ironblad pero simplemente son el preludio de las cosas mayores que están por venir ojo porque literalmente esta flotilla que ha crafteado fdg es simplemente el comienzo de las ironblad ojo porque esto demuestra el nivel de competitividad que tiene fdg no y las ganas que tiene de llegar a alcanzar una armada muy grande no como dice hemos descubierto también las falsedades que nos han contado los headquarters vale de la armada y también es que hemos aprendido muchísimo en este lugar no el infinito potencial como decíamos antes de los cubos de la sabiduría de eso wisdom cubes así que tranquila kagi que el final está por llegar y te prometo que no te decepcionará ni a su majestad refiriéndose a queen elizabeth así que la gente de fuera tampoco se sentirá como digo defraudada o decepcionada por lo que va a ocurrir ni siquiera mi hijo no el querido comandante el psiquícan bien capítulo 17 volvemos a donde se encuentra el psiquícan vale en ese navío en este caso que también está esa georgia y eldrich vale analizando el mapeado bueno básicamente lo único que están haciendo es disuadir todas esas interferencias que al parecer están pues proponiendo las ironblad no y que hay muchas de nuestras flotas que se están enfrascando en combate identificando dichas manchas falsas no hasta que encontremos esa flota insignia de las ironblad bueno simplemente decimos que la flota de new jersey sí que se está disparando de manera real las north of parliament han sido interceptadas por las ironblad van a tardar un poquito más en llegar ahora lo veremos y también que nosotros poco a poco con los aviones estamos lidiando vale con estos barcos que se supone que son falsos con esas interferencias como bien dice por aquí los blips 26 30 y 31 han sido identificados como objetivos falsos vale lo eliminaré del mapa dice georgia bueno cuántos hay se supone que hay 71 señales en total es muchísimo para ser las ironblad no también dice que se está retrasando muchísimo nuestra operación por culpa de que hay unos cuantos submarinos interfiriendo etcétera no que es lo que están consiguiendo las aeromas de aquí pues realmente lo que quieren es ganar tiempo no hacia el final del capítulo lo único que ya así que comenta por aquí el psiquicán es es imposible localizar su flota insignia con tantas machas en el mapa no realmente las ironblad conocen su tecnología la están aprovechando al máximo y o bien dice sin embargo eso no cambia el hecho de que nuestras fuerzas vayan a eclipsar a la suya realmente las fuerzas del psiquicán y todas las sigue el unión junto con la north del parliament la superan vale pero bueno así que tarde o temprano su plan se va a desmoronar pero quizá estén ganando tiempo o tal vez esto tenga algo que ver con la petición que hizo en otros eventos la tita fedegé al psiquicán sobre los cubos de la sabiduría vale esto viene un poquito del lore de otras rusas pero quién sabe no como dice por ahí los cubos las singularidades todo este asunto uff la verdad que es muy difícil saber lo que se le pasa por la cabeza a fedegé sólo de pensar en ello me da dolor de cabeza fíjate que hasta el psiquicán dice esto no ojo recibimos una llamada en el comunicador y dice eldrich comandante su comunicador bueno al parecer cogemos el comunicador y dice el psiquicán es soyuz capítulo 18 por fin empiezan las aguas a caldearse espía contra espía aquí vamos a ver en el océano de enea mientras que cronstad se dirigía hacia la flota del alnóter parliament para regruparse con ella ya que cronstad tiene como ese rol de espía también lo tiene prince oigan y aquí se encuentran vale a cronstad que ha ganado de sorpresa no menciona prince y dice como prince oigan pero qué demonios estás haciendo aquí no lo primero es lo primero mira estamos en una misión como te acerquen más te prometo que te voy a disparar no venga si fuiste muchísimo más amigable no en nuestra fiesta de copas recordemos el último lore donde se juntaron y estuvieron hablando de ello vale en ese avisa el reframe pero bueno fue como un evento más social no y le dice esta cronstad sweetie o sea esto no es vale aquella fiestecita después de haber hecho algo entre ambas juntas sino que aquí ya nos vamos a caldear y nos vamos a disparar no casi seguro pero bueno simplemente le dice que podrían socializar un poco no ver beber charlar compartir secretos de facción y dice cronstad sí sí pero yo me mantendré sobria bien ahora suenas como kirov que hay de malo no en tomarte algo nada pero paso del alcohol aunque ya que estás aquí podríamos hablar no durante alguna cena o algún día si te apetece y de sí una cena estaría bien pero esperaba un poquito más no has cambiado desde la última vez que estuviste en combate no que estuvieron ya digo desaparecidas en combate y demás no como tú veo que te has abierto camino hasta el puesto de la chica de los recados de fdg bueno aquí se están ya caldeando mucho y picándose la una a la otra no te preguntaría cuál es tu objetivo aquí pero sé que no me darás una respuesta directa en su lugar déjame darte un consejo prince si sigues jugando este juego de mentiras y engaños llegará un día en que perderás de verdad lo que quieres ver no perderás la vista de lo real mira hablas con una mujer que está frustrada porque su propio engaño siempre cae en saco roto no dice así te crees mejor mucho mejor que yo venga veamos cómo intentas engañarnos y nos pides que no te hagamos prisionera no prince se ríe y dice que simplemente esperas que me dé la vuelta y que me exposéis cronstad dice si quieres hacerlo de la manera fácil sí sino de la manera difícil implicaría que te hagamos pedazos primero no fuego dispara y dice que los disparos pasaron a través de ella se da cuenta de que es una proyección y que prince oigan le da las gracias por dejarle algo de su precioso tiempo no de entretenerla lo ha conseguido prince vuelve con sus engaños una puta pro y le dice odin te toca odin que estaba preparada carga la energía que ya la tiene al nivel máximo y dice este es el final para ti heritage rolling thunder bien volviendo al paradigma donde estamos en escapa flow puerto capítulo 19 sangre fresca o nueva sangre vale new blood está aquí jinsu esperando junto con lo que sería cada en la puerta y también hablando por el intercomunicador con lo que sería llamas yro y yukikaze las cuales están ahí respaldando un poquito vale ya sabemos que están aquí en escapa flow defendiendo la posición hasta que regresen akagi y zuikaku fedegi compañía también con elisabeth que se habían adentrado en ese ruina que vale en ese agujero que había salido de debajo del agua en mitad de escapa flow bueno básicamente hago bombarse valiegir se suponía que también tenía que estar aquí defendiendo la posición con kaga y lo que sería jinsu pero no sé se ve que se han ido un poco a lo que sería pues el extremo no el perímetro de lo que sería capa flow y no se ha quedado aquí en el centro bien en este punto que también está por ahí soukaku esperando vale a que regresase su hermana suikaku de repente dicen que bueno se suponía que iban a llegar pronto y no llegan no aparecen no así que bueno seguirán esperando aquí porque lo que a kagi les ha dicho y se fían de ella no pero qué pasa qué ocurre que justo cuando están hablando de ello de repente en la singularidad ruge un rayo de luz saliendo de ese portal y empieza en medio del vapor de agua a salir una figura vestida de un kimono rojizo vale descendiendo y dice kaga a kagi está bien como están las cosas más allá de la puerta de tranquila estoy bien al igual que suikaku mira acabamos de presenciar algo muy pero que muy interesante aunque ahora mismo no es el momento de hablar de ello vale simplemente veo que tú y jinsu son las únicas que estáis aquí no azul ha empezado a movilizarse y dice sí correcto se están dirigiendo hacia nosotras y dice kaga correcto se empiezan a dirigir hacia nosotros ahora mismo no una cosa su kaku acaba de decir que está en camino o sea que se está acercando como digo y si tenemos suerte podemos escapar antes de que lleguen las azules y dice acá y escapar no sea ridícula y aquí viene lo chulo y lo importante todo va exactamente de acuerdo al plan mira creo que vas a pensar que estoy loca pero necesitamos quedarnos aquí es el momento de que nos unamos a la lucha lo que digo es que bueno que hayamos hecho nuevas amigas dentro de la singularidad significa que es un gran paso después de lo que dice a kagi hace un gesto hacia la puerta y empiezan a regresar los otros barcos que habían entrado en ese ruin acné vale fui kaku fue la primera en regresar después de acá y luego fedegé luego la señorita queen elizabeth y por último todos los barcos a los que se les había dado nueva vida de ahí el título de este capítulo gracias a fedegé y dice cada son naves meta y dice que aquí no son naves ordinaria civil como nosotras lo que pasa que fedegé necesitaba más efectivo más cartas en su mano para lograr el verdadero objetivo de esta operación y ahora ella los tiene bien nos encontramos en el capítulo 20 en el centro de mando de nuevo de la north of parliament pero como siempre georgia nos va a dar una información ya veis que el mapa de fondo ha cambiado otra vez la situación es diferente está actualizada y entrecomillado a estar hablando del psíquico a lo largo del capítulo vale solamente nos vamos a quedar con lo importante la flota de soyuz se está acercando a escapa flow tal y como estaba previsto algo que necesitaban hacer ella vale la flota de new jersey también está acercándose está en movimiento pero su progreso se ha visto ralentizado debido a las tácticas de evasión y también de bloqueo por parte de las ironblad y también como dicen por ahí nos hemos enterado que están desplegando naves de blueprints vale naves o en este caso barcos que van a ser hechos en plano como por ejemplo el guir y algún bompar se van las han detectado han detectado una flota bajo el mando de un rich la cual está compuesta por barcos blueprint de las ironblad vale y no solamente eso sino que esa flota se dirige directamente hacia aquí hacia donde está el psiquicán junto con georgia en este centro de mando bien justo antes como dice también el psiquicán antes había escuchado que también han desplegado aviones de ironblad no notificaré a la flota de reserva de enterprise que se mantienen por ahí detrás no de reserva y que estén en guardia cuidado con esto porque más adelante ya digo que esto explotará vale soyuz insistió que no habría ninguna dice en este caso no todas las facciones expresaron su preocupación por estos aviones y por estos barcos blueprint pero soyuz como dio insistió de que no había ninguno vaya se equivocaba no algo también puede que esté tramando por allí y realmente si la royal navy han sido invadidas por las ironblad porque no han contactado con nosotros no con el psiquicán con la sigue el unión si se supone que están de parte de las azul lane bueno algo seguramente tendrá que decir friedrich y queen elizabeth al psiquicán no tiene una charla pendiente con ellas así lo transmite el psiquicán no por último hay tres opciones que sería simplemente que hayamos identificado la mayoría de las señales en el mapa y que friedrich está en alguna parte así que seguramente deberá estar en el puerto en escapa flow no bueno pues simplemente la opción 1 ir directamente allí le damos la opción no permiso para salir le decimos a georgia la segunda adelante regálale una oxícola y la tercera simplemente uno debe preguntarse cuál es el objetivo real de ulrich con todo esto no bueno nosotros elegimos la tercera y veremos qué es lo que sucede bien en el capítulo 21 la mayoría es relleno entre comillas vale simplemente están en escapa flow la flota ya ha vuelto de ese reenactment y comentan que han vuelto al futuro no han viajado al futuro literalmente la flotilla ha sido crafteada en ese reenactment desde lo que sería nuestra día temporal no la línea temporal de fdg y compañía entonces claro tanto lutzov york etcétera pues están flipando un poco no así que este es el verdadero escapa flow bueno básicamente aquí están charlando ya conocen también lo que sería pues kaga hablan con los que están fuera y simplemente para que no se nos quede en relleno el capítulo vale mientras que están reabasteciendo aquí en escapa flow todos los barcos nuevos dice fdg eso que recomendaba que se reabasteciesen todos también incluida suikaku también a kai que le dice a kai oye que gratis reabastecete vale y dice a kai permíteme confirmarle una última vez no porque me acaba de decir fdg a la tita kagi le dice oye mira te mereces también participar en esta batalla que se va a venir ahora no así que quizá deberías de reabastecerte ya que bueno incluido batallar contra mi hijo a mi psiqui can pues quizá te venga bien no rellenar el depósito de combustible y mejor hacerlo con los cargadores llenos entonces dice a kai y eso no permíteme que lo confirme se nos permite luchar contra el comandante y dice fdg si tienes mi permiso para hacerlo así que deciden quedarse para el acto final del rondo que básicamente lo que comenta este capítulo vale bien capítulo 22 se empieza a poner la cosa tensa y el psiqui can justamente aquí como bien dice en el capítulo 22 la sala de reuniones cerca de escapa flow veía que el mapeado la franja roja de iron black se ha estrechado bastante se está como que pues ya digo reorganizando y se están adaptando y yendo a lo que sería escapa flow no bien eldritch bueno nos pide que si le leemos el siguiente mensaje le decimos la opción 1 que sí y nos va a decir varias cosas no que básicamente lo vamos a leer nosotros más adelante pero bueno nos dice que las fuerzas de sangre de hierro se están reorganizando un rich también lo que ha pasado con la blueprint escapa flow en fin la pobre lo lee como muy a no sabe leer no como que lo lean muy entrecortado y entonces dice el psiqui can no te preocupes eldritch gracias lo leo yo a partir de aquí por mi cuenta vale y dice bien según los informes de todas nuestras flotas parece que las iron black han cambiado de estrategia han desactivado las interferencias electrónicas que había y también han deshecho todas sus tácticas disuasorias por lo tanto ahora se están reuniendo en escapa flow es decir están llamando de vuelta a todas esas flotas que estaban por ahí combatiendo no por ejemplo la flota de cronstar que se había enfrentado a la de odin han sobrevivido la verdad que la de odin pues ha conseguido hacer un poquito de daño pero no han sufrido bajas importantes ninguna de las dos así que cada una vuelve a su sitio la flota de york ya que era aquí la que estaba defendiendo la base portátil del comandante pues ha conseguido defenderla del ataque de ulrich y los blueprint increíblemente no sabemos cómo ahí lo dice y esta flota de georgia ha hecho que la de ulrich y compañía pues se vuelva hacia escapa flow vale y también la de new jersey que estaba por allí peleando cerca escapa flow por eso había como algunos residuos de batalla que comentaban antes los barcos de lutzov y demás no cuando habían llegado en el capítulo anterior bueno pues la flota de new jersey había derrotado a la flota de tirpitz así que por lo tanto habían sufrido unos pocos de daño la verdad por aquellas aguas es difícil no sufrir daño se le escapa pero bueno por último aquí el psiquicán dice que las iron black parece que están perdiendo la batalla así que cuál es realmente el objetivo de friedrich porque parece que su plan va a fracasar ya veremos si esto puede ser que sea así o no y por último que la reserva la tenemos ahí la flota de saratoga también la enterprise pues realmente el psiquicán está al mando de un batallón gigantesco no tiene muchísima responsabilidad así que literalmente el psiquicán muy confiado dice que tiene todas las cartas sobre su mano y lo único que tiene que hacer es colocarlas encima de la mesa bien capítulo 23 escapa flow aguas cercanas y ojo porque ya viene la flota de reserva que ya no es de tan reserva de enterprise dice comandante hemos localizado a las fuerzas de iron black concretamente hemos visto como la propia cdg se dirigía o parecía estar saliendo de escapa flow hacia su buque insignia vale que estarán tramando no dice el psiquicán porque la flota de akagi también está con ellos no preguntaba por aquí y quiénes son los barcos nuevos no la verdad que tienen algo que ver con los planes reales de fdg bueno interesante no bien nos contactan por el comunicador en este caso la tita sobezcaya rosilla la cual dice comandante estamos llegando pero de repente como digo este mensaje que venía del alnorthal parliament hay como un poquito de interferencia aunque se supone que las iron black habían dejado ya no de interferir la señal y estará pasando y dice eldrits bueno todo el equipo parece normal no porque el psiquicán le solicita que revise si hay algún problema con el tema de las comunicaciones en el buque insignia no dice que no que todo bien y se confirma un mal presentimiento aquí aparece memphis diciéndolo no las sirens han empezado a hacer su movimiento la verdad que pensé que habíamos dado una lección a esta siren porque las aguas de lo que sería el nea ocean prácticamente ya habían hecho muchísimas patrullas habían limpiado la zona de siren con el operación siren y demás no según el lore o sea que no debería no de estar aquí la siren qué raro no pero bueno de repente de dónde vienen todos esos tipos no estamos en problemas dice memphis comandante no sólo estamos contra una flota de siren mi lectura muestra múltiples brotes de mirror sis o sea hay muchísimos manes espejo no sólo uno de repente han salido con un montón a lo largo de este sitio bien la flota de north del parliament ha sido la primera en ser afectada hemos perdido la comunicación con ella no y también con otras muchas flotas enterprise que antes de que perdamos la comunicación nos dice una espesa niebla comenzó a extenderse por aquí comandante le aconsejo que mantenga sus flotas unidas y sobre todo hay que reagruparse no quedaos donde estáis bueno simplemente también nos contrata saratoga diciendo que nos ha afectado a nosotras pero hemos perdido el contacto con la flota de reserva está todo el mundo en pánico y la verdad que están intentando hacer lo mejor posible para reagruparse recordemos que en esa niebla en esos mares espejo suelen salir algunos clones vale pauprim producidos en masa por la siren que normalmente nos confunden y por eso es tan difícil reagruparse entre todas nosotras vale y dice no me gusta la idea de agrupar a todas en un solo lugar porque la verdad que tiene sentido hay que ponerse primero a salvo antes de juntarnos todas no bueno aquí cada uno dice que ya digo por el problema de la visibilidad es esencial esto bien washington también dice corrigiendo el rumbo no baltimore también que estaba por ahí dice maldición bueno baltimore que ha tenido bastante ya en la historia con los mares espejo a lo largo de el lore azul ley la pobre pero bueno sí que vienen como muchísimas no un enjambre de sirens humanoides o sea que esto puede llevar bastante tiempo a la hora de limpiarlo no bien la repentina aparición de las sirenas en lo que sería escapa flow pues ha interrumpido esa trama que iba a suceder en escapa donde todas las flotas iban a converger no algo va a cambiar a partir de aquí el lore va a cambiar bastante nuestra red de comunicación estaba hecha vamos un destrozo no literalmente por culpa de todas las interferencias que estaban generando estos mares espejo vale menfi dice cómo es posible que entre en erupción tanto mirro si no como digo habían estado patrullando y la verdad que no tiene sentido bueno el comandante dice mantén la calma menfi vamos a ponernos en contacto con la royal navy que se supone que deberían de darnos soporte aéreo no contra esta siren ya que están aquí al lado de escapa flow o sea que no tenemos ningún tipo de preocupación vamos a estar tranquilos no después de todo son sus aguas bien y dice el psiquián georgia cómo está la situación por allí no y dice georgia bastante bien comandante todavía puedo escucharte todavía no hemos perdido comunicación pero según los informes anteriores de enterprise la aparición de esta niebla marina significaría la presencia de una siren de alto nivel compiler si podemos localizarla y derrotarla lo más probable es que esta niebla se disperse así que deberíamos de priorizar esto como un objetivo no psiquián vuelvo a mencionar enterprise a la toga podéis oírme el comunicador se queda totalmente en silencio hemos perdido la comunicación con estas dos flotas de reserva vale el comandante nosotros dice uff esto no es bueno parece que la niebla está bloqueando ya eh y podemos recibir el contacto de la llamada de la tita new jersey también conocida como new juanjo los carriers son geniales y todo eso no pero que no se te olvide que tienes de tu lado a la indomable el dragón negro no este black dragon bueno me has extrañado me has echado de menos comandante bien una voz animada como digo suena en esa sala de reuniones donde recibimos la llamada de new jersey que dice que también han perdido el contacto con la mitad de su flota así que la otra mitad ha venido conmigo no averiguaré dónde se encuentra compiler también contacta por ahí la tita es ex no voy a hacer mi parte bien ese va a ser el primer paso si queremos averiguar qué está pasando por aquí antes de enfrentarnos a lo que quiera que sea no dice el psiquián y muy bien new jersey aquí que nos chistorrea no dice hey comandante vi una flota de iron black producida en masa de camino hacia aquí pero las sirens no les estaban atacando en absoluto solamente a nosotras y dice el comandante dos opciones la uno y la dos no eso significa que están trabajando juntas o la opción dos no saques conclusiones precipitadas de inmediato no le dice el psiquián año y así bien respondiéndole al número uno dice new jersey no puedo asegurártelo pero la evidencia apunta en esa dirección es decir que las siren están trabajando con las aerobladas ahora en esta línea temporal no entendemos absolutamente nada por supuesto las siren a veces tienen sus propios objetivos no a lo mejor están colaborando así que le insto le insisto a que se mantengan en guardia no a la flota del comandante intrepid rápidamente dice hemos localizado una sirena humanoide no parece que es compiler ella está dirigiendo una flota masiva hacia tu dirección desde el sureste pero no sólo eso intrepid nos da otra clave ya no solamente viene desde la parte sureste es decir abajo a la derecha sino que por el noreste arriba derecha nos vendría la flota de friedrich del groves no entendemos absolutamente nada new jersey que dice tranquilo comandante yo me encargaré de las sirenas así que asegúrate de tener esa charla que tienes que tener con fedg no aprovechando que se está acercando a nosotros bien el psiquián que en capítulos anteriores había dicho que tenía todas las cartas para jugar simplemente tenía que colocarlas encima de la mesa se da cuenta de que no me había preparado durante mucho tiempo para la posibilidad de que las sirenas interfiries en durante esta operación reuní una coalición de verdad una locura de flota e incluso acudía al mar de las estrellas durante unas horas no pero con el comodín de fedg incluido la verdad es que parece que mis preparativos no han sido lo suficientemente exhaustivo bien hasta aquí la segunda parte del lore de rondo at rainbows en sinceramente esto va a explotar en la tercera parte ya lo veréis había que sentar las bases había que sentar que estaba moviéndose pues cada una de las flotas hacia donde iban cuáles eran sus intenciones que todavía hay muchas que ya digo se están revelando se están sacando respuestas a ciertas preguntas pero como siempre el lore de azul lane no brinda más y más preguntas nuevas no hay muchas cosas que todavía no se conocen pero la resolveremos en el tercer capítulo de este maravilloso lore que repito muchas gracias a todos los que os estáis comiendo estos vídeos tan extenso y de verdad que espero que los estéis disfrutando como siempre yo soy space hace un placer muchísimas gracias por apoyar los vídeos nos vemos en el siguiente y si no en el próximo directo chao